En el primer fin de semana largo del año en Acapulco, con motivo del puente por la conmemoración a los 100 años de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se reportó una derrama económica de más de 300 millones de pesos, según informó el presidente municipal, Evo Dio Velázquez. Luego de llevar a cabo la reactivación del Comité de Lucha contra el Dengue Chikungunya y Chikungunya, en la sala Juan R. Escudero del Ayuntamiento Papagayo, el primer edil celebró el arribo de cientos de visitantes y comentó que se registró una afluencia turística por encima del 90% de ocupación hotelera. Un gran número de turistas que vienen en sus aviones privados, que vienen en vuelos directos, incluso nuevos vuelos que llegan a Acapulco y eso es muy importante resaltarlo. Creo que ha sido muy importante este inicio de año, con este fin de semana y que se percibe que seguiremos en esa racha buena para Acapulco. Terminamos un buen fin de año, un buen año 2016, un fin de año 2015 bueno y que eso se refleja en la economía de los acapulqueños. En otro tema, el alcalde porteño destacó que la consultora financiera Fit & Radins mantuvo la calificación crediticia para la presente administración, esto a pesar del gran déficit financiero, el pasivo financiero y la deuda pública superior a los 2.500 millones de pesos, que es herencia de gobiernos pasados. En entrevista, Evo Dio Velázquez reiteró que gracias a las estrategias implementadas en su gobierno se ha logrado impedir un colapso financiero. La consultora nos sostiene la calificación, eso es lo más importante. La calificación nos permite no tener ningún problema financiero, la percepción negativa reitero es un tema futuro y mi gobierno hace un compromiso de seguir trabajando. Ahora, debo decirlo con toda claridad, la situación que se percibe en materia financiera no es un tema de este gobierno como tal, es una situación que así recibe este gobierno un tema de un gran déficit financiero, un pasivo financiero y una deuda pública de arriba de los 2.500 millones de pesos. Entonces, creo que lo que hemos hecho es sostener con estrategias lo que hoy necesita Acapulco. No ha tenido un colapso financiero Acapulco, hemos manejado de la mejor manera las finanzas con todas las complejidades que implica. En relación con el asesinato de un trabajador de la Coordinación Administrativa de Atención a Zonas Turísticas, denominada Zona Tour, de quien fue encontrado el cuerpo boca abajo con varios impactos de bala, el rostro con cinta canela y con las manos atadas, esto en la colonia Progreso, el presidente de Acapulco lamentó profundamente el caso y se solidarizó con la familia de la víctima. Desconoció si anteriormente el empleado del gobierno municipal haya recibido amenazas, en ese sentido dijo que no tiene conocimiento si hay más empleados del ayuntamiento que estén siendo amenazados de muerte. No, no tengo conocimiento y de él no tuve conocimiento alguno al respecto, lamento profundamente y me solidarizo con su familia, su señora madre es responsable del área de capacitaciones del gobierno municipal, es una funcionaria sindicalizada como lo era este muchacho y lamento mucho el deceso de esta persona y solicito a las instancias pertinentes que pueda esclarecerse a la brevedad este crimen como los que se han venido presentando.